Son las 7 y 4 y esta hora tenemos una alerta informativa que nos lleva a saber el caso de Jacqueline, la empresaria secuestrada que recordamos ella tiene una cadena de gimnasios que ella estaba muy feliz en las redes sociales. Hace poco había inaugurado, hace solo 6 meses se inauguró un gimnasio más, pero la secuestraron. Y luego de esto habían pedido hasta 2 millones de soles por liberarla. Sin embargo, la familia ha dicho que ellos quieren negociar con los secuestradores. Hay novedades, Carlos Medina tiene la información. Carlos. Bienvenido, Carlos. Mari, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tal como ustedes lo han indicado y es que además, digamos, a esta hora de la mañana, un día tan gris, tan oscuro, pues la familia mantiene completo hermetismo. Acompáñame, por favor, Joel, porque nosotros hemos estado posados aquí durante la madrugada. Aquí viene a ser el domicilio de Jacqueline. Esta es la moderna camioneta que incluso, compañero en la familia, comenzó a vender en esta desesperación absoluta de poder conseguir los 2 millones de dólares que le exigían los secuestradores y que en la parte de atrás incluso se indica se vende. La familia ha indicado muy bien ya a los medios de comunicación de que el ministro o el ministerio del interior no se inmiscuye más en cuanto a poder, digamos, mantener este tipo de relación, comunicación con la familia. Sin embargo, hasta el momento hemos podido, digamos, tener algún tipo, obtener algún tipo de imagen con la familia una vez que han ido ingresando a su domicilio y es que lo que le hacíamos la consulta era si es que tenían algún tipo de información con respecto al secuestro de su hija y que hasta el momento ya han pasado 8 días pero no saben absolutamente nada. Ellos se mantienen en absoluto silencio, han evitado poder pronunciarse con respecto al tema. Entendemos, sí, claro, que en los próximos minutos podría desarrollarse la liberación de Jacqueline. Sin embargo, hasta el momento hay absoluto silencio aquí en los exteriores por parte de los padres de ella y que además en este punto no se logra ver presencia de ningún efectivo de la Policía Nacional. Incluso estamos en una avenida tan transitada como lo es la avenida Pedro Paulet aquí en la zona y que tal cual como lo había indicado la policía, damos un vistazo aquí a los alrededores y es lo que la familia había pedido, que la policía no esté, digamos, muy cerca o cerca o desarrollando el caso de la liberación de Jacqueline hasta el momento porque, pues, claro, corre el riesgo de que exista algún tipo de posibilidad de que no se desarrolle la liberación precisamente de ella. Sin embargo, la policía no está en ese punto. Se ha ido desarrollando a lo largo de la mañana un operativo de control, digamos, de vehículos informales pero hasta el momento nada relacionado con respecto a que mantenga algún tipo de contacto con la familia de Jacqueline, como les comento, ya han pasado dos días la camioneta, la moderna camioneta gris de lunas polarizadas que la familia comenzó a vender en un inicio y que el letrero permanece ahí todavía pues está en el lugar, no la han vendido aún pero se tiene información de que ya habrían conseguido, digamos, esta cantidad de dinero y que posiblemente se haya desarrollado el pago. Eso tendrá que confirmar la familia en su determinado momento de lo contrario, pues, todo se mantiene en sus posiciones. Sin embargo, permanecemos compañeros aquí a la expectativa de poder obtener algún tipo de información por parte de la familia con respecto a este suceso lamentable. En realidad, porque hasta el momento ya han pasado varios días y no se sabe absolutamente nada de Jacqueline más que una señal que enviaron los secuestradores con uno de sus dedos y que hay un video bastante específico y desgarrador sobre todo con el llanto de ella pidiendo que a su padre, que la policía, no interviga en nada con respecto a su rescate. Compañeros. Un audio tremendo y recordar un poco los antecedentes, ¿no? De esto que se gesta el viernes pasado y que incluso, según el modus operandi de secuestradores en los últimos casos, lamentablemente lo que decían es que cuando llega el día 7, ¿no? A una se cumple una semana suelen terminar negociando y liberando a sus víctimas. Era lo que la policía manejaba, además, como una información. Sin embargo, ahora sale de que habrían reducido esta escandalosa suma de 2 millones de soles, ¿no? Y estando ya en el día 8, en todo caso, ¿no? Que podría ser justo este modo que ya están variando los montos que están exigiendo por su liberación y que la familia está pidiendo que la negociación sea directamente con ellos ya no con la policía. Exactamente. Gracias, Carlos Medina, por la completa información.